Regresamos. Ahora sí está sonriente Gilma, miren. ¡Najabo! ¡Najabo! Cuéntelo, pues, cuéntense. ¿Qué quiso decir? Ahora cuéntense otro chiste. Vaya, vamos a darle la cabeza porque ya chistó. No, porque estaba muy fuera de cama. Cuéntense. Se hace la corta chula. Al principio me dice que va a decir Najarro. ¡Najar, Dios mío! ¡Najar, Dios mío! ¡Najar, Dios mío! Con solo eso que... Mire, cuente un chiste usted o alguien, pues... Porque la... Quiero que les cuente una historia. Porque Raquel dijo que iba a reír a Gilmy, miren. Pero yo ya la estoy haciendo reír. Dígame si no la estoy haciendo reír yo. Es que ustedes se habían esperado. Sí, pero ahorita yo ya logré el propósito. El objetivo que quería. ¡Anaja! ¿Vio? ¿Vio? ¡Anaja! Miren. Y dice con una simple palabra. ¿Ya? Sí. Si hubiéramos sabido. Porque se encasquilló y... ¡Anaja! ¿Vai? ¿Vai? ¡Anaja! ¿Ya? ¿Quién la vino mojar? Yo. Como guste. Como guste, mejor estás lista. Me doy, dijo aquí. Me doy. Vaya a echarme agua en calor. No, espérense. Mejor que cuente mi papi y su chiste empieza Raquel la... Entonces... Exacto, no. No me quieren dejar escapar. Sí. Sí. Favorita. Va pues. Cuente algo. Chiste. El que contó. Super chistoso que yo no haya ni como. No haya ni como reírte porque no te reíste. No, hice cara gruesa para no ver. Así se le ha quedado. Pero ella sabe que... Ya los ojos ya no los podía mover ni para allá ni para acá. Trompado estaba. Tío, por favor agarre a mi tío. Me voy a contar una verdad. Bueno, o sea, es que solo mentira nos ha estado contando. No, como no voy a empezar. Miren mi tía, miren, miren. Una vez... Esta agua. No, no. Esta. Esta. Estaba una... Una señora... Bueno, él va a querer otra mojadita aquí. No, no. No, no. Ya no les cuento. Sí, ella se está haciendo a la fuerte. Estaba una señora que era bastante devolta para andar haciendo así en los novenarios. Y que la contrataban porque afuera los novenarios. Encantada. Dicen que... Le invitaron a un novenario en jueves. Otras unas muchilitas. De ahí andábamos un libro de tantos. Siempre los había andado. Y allá dije a la hora que estaba allá. Ya... Ya... Le tocaba que... Que cantar. Ajá. Era en la hora de rosar. Sí. Y siempre tenía un cofrecito donde mantenía... Ahí... Mantenía... Los libritos. Y ahí mantenía el documento en los terrenos, ¿no? Y de que... No, pero siempre que... Que... Que iba al... A... A... Llevaba el librito. Y ese día se le olvidó. Ay... Y a la hora de empezar... Sí. Y dice que... Bueno... Cierta no dejaba un niñito así. Que siempre la acompañaban de... A todos esos lugares. Las invitaban así. Y allá empezó a decir... La señora en el rezo. En el... Que estaba... Ahí iban así. Y a la hora que le tocaba cantar ese corto de librito. Que no lo llevaba. Híjole. Olvidé el librito. Y que les encantó. Y que les encantó. Andá a traerlo. Y le dijo... Allá... El cofre está ahí. Y dice que... En carrera... El bichito sacaron... Solo metió la mano... El que agarró... Y sale. En carrera... El bichito... Y se lo llevó. Y dice que... Bueno... Hizo lo que iba a hacer... Y ya a la hora de cantar... Lo agarró el librito... Y lo abrió. Desde el palo de giote... Hasta el palo de mango... Llegan los linderos... Dice que... Vuela... Ay hijo... Por el amor de Dios... El escritor... El terreno... Me trajiste... Dice que... Bravo... Ay... Si... Para la muerte... Mira... Pero... No... La verdad que... Todo equivocaciones... Que pasa... Si... No es que dijo... Si es... Si es para... Alguien seria... Dice... Altaena... Super seria... No quiere que la mo... Miren como hace los ojitos... Fortale... No chistar... Miren... Miren... Mirenla... Como le hace... Como de... Ahí van bien... Ahí van bien... Ahí van bien... Ahí van bien... Vaya y las van bien... Ay... Si... Mira... Se hace la... Fuerte... Mira... No... Le dice... Vaya pues... Le dijo... Los vemos... Vaya pues... Le dijo... Y las van bien... Que le quería decir... Que les vaya bien... Las van bien... Pues si... Ella se equivocó... Así como ella va... Por decir... Ajá... Najal... Terminamos aquella serie... Estaba la niña allá... La dueña de aquel... Tunguito... Chanchita... Le dice... La niña... Tunguito... ¡Salud hija! Le dice... Nos vemos otro día... Ahí están las equivocaciones... Sí... Es que sabe pasar eso... Yo pensé que esa luna estaba distinta... Sí... Así de... Chanchita... 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 Le dice... ¡Salud hija! Lo vemos... Y las niñas le quedan... Bien, bien... Es que... Es que... Tunguito... No... 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 No la hicieron chutar... Es imposible... ¿Qué podemos hacer? Sí... Gracias a Dios... Ya estoy terminando... Las ponemos a hacerle mal... Las caritas... A... Apare... Usted quiere ver... Natalia... Para ver si le ha de reír... Porque si no... No... Yo... Le hice y no... No... De por gusto... De por gusto... La ganadora... Eh... ¿Saben qué? Alcáncemele los audífonos... Anajá... No se dice... A ver... Pregúntenme cómo se dice... Ya va a bajar la avión... Pregúntenme cómo se dice... Pregúntenme cómo se dice... Ya llegando al aeropuerto... ¿Cómo se dice? No sé... No... No sabe... Ha! No sé... No se dice... No sé. Ok. Yo le voy a decir... No crees... Usted... Dígame que... Anajá no se dice. Anajá no se dice. No sé... Y cómo se dice? Y como se dice... No sé a guau. No sé... No sé... No sé a guau... Se dice... No sé... No.. ¿Usted quiere hacer una rima de palabras? No, no. No se dice, es que yo no la oigo. No se dice, no lo hago. Díganme, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Usted me tiene que decir. Pues si no sabe, ¿por qué se mete? Mirate, Raquel. Yo no entiendo qué habla mi tía. Pero chistada. Y ella también. Ella también, miren. Ya empieza a pispilear. Miren cómo se pone para no reír. De este lado no se lo oye. Bien. Vamos a la cabeza. Ay, si ya terminó esto. El foguito ya estuvo. Algo. Yo creo que hay que preparar algo de coco. No, es que dice que se lo voy a contar de solo. Es que dice Entonces, el chiste es iba. Por lo menos, anajar. Y le dice el uno al otro. No se dice anajar, le digo. Y cómo se dice? No sé, por le digo. No le dice. No se dice no sé, por le digo. Y cómo se dice entonces? No sé. No sé, por le digo. No sé, por le digo. Y si no sabe, le dijo. No sé, por le digo. Y si no sabe, le dijo. para que se descanse. Ah, así está la cosa. Así está, así está. Hoy sí. Hoy sí, pero la osorta me dejaron ya. Uy, chicas, y me está poniendo posible así. Bien cómodas son. No, mis dientes me duelen. Algo sin ánimo, nos miramos. Sí, pero yo en la parte de cuidado está dando necesidad. No es por nada, no están chillándome. No están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo. Pero es que no trajimos café. Ay, sí. Vamos a cocinar. Porque mi sueño me está dando ya. No, pues sí, sí. Aquí andamos, que no nos gusta el café. No está ocorre. Vamos a cocinar mejor. Vamos a hacer almuerzo. Ya lleva ya la masita para ir a echar tortillas. Yo ha hambre tener ya. Entonces... Seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Bueno. Bueno, pues. Vámonos. Vamos para la casita. Dime y hallaron lo que mandaste a comprar. Como dice el venadito. Vamos para la casita. Vamos para la casita. A la casita. ¿Qué es? Se está haciendo la almohada. Vamos, pues. Salgamos las carreteras. No, verdad. La cabeza. Yo no chiste porque me hicieron chitar. Vámonos. Ya se, ahí están, están. Vamos, miren. ¿Vas, miren. ¿Las cuchillas las llevan? Ya, una. Allí dejan una colita. Chica, 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 chica. Bueno, los fuimos y regresamos a El Salvador. ¡Jubelín! ¡Jubelín!